hola que tal en este vídeo te voy a estar enseñando cómo utilizar la herramienta de prueba social o social proof perfecto aquí dentro de builder debemos buscar entonces en aplicaciones esta parte que está aquí luego en la parte de abajo buscamos lo que es la prueba social hacemos clic sobre ella y ya que estando aquí lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en este botón que dice crear campaña y básicamente lo que trata la prueba social es algo así como esto vamos a ver es aquí tenemos un ejemplo de que lo que es la prueba social ella lo que hace es capturar cada vez que hay un registro en nuestro formulario de captura ella toma esa información y la muestra a las personas que se quieren registrar nuevamente a los nuevos usuarios que se van a registrar como dándole prueba a testimonio de que si hay personas que se están registrando en este caso por ejemplo aquí nos muestra que hay un usuario que ese usuario es de miami beach o sea te muestra que un usuario de equis ciudad digamos de quito o de lima o de bogotá de barranquilla de medellín de no sé de bueno de cualquier ciudad del mundo que se haya registrado aquí lo va a mostrar y aquí te muestra cuánto tiempo hace que se registró en este caso hace un minuto que una persona se registró y aquí pues muestra más información en esta parte de aquí entonces para nosotros configurar la nos vamos ya aquí a esta primera parte y aquí le vamos a colocar el nombre de nuestra campaña en este caso vamos a ponerle campaña para el registro de diseñadores gráficos lo voy a colocar y lo voy a colocar ese nombre así tentativamente esto no es que influya mucho este para identificar de qué trata esta campaña cada campaña debe tener su nombre en la segunda parte va el tipo qué tipo de social club va a ser tiene dos tipos el primero es cuando nosotros trabajamos las campañas en las páginas drag and drop que construimos las campañas en este tipo de sitio y la segunda es cuando creamos un e-learning una plataforma para educación virtual y que las personas se registran allí bueno toma la información de allí y la muestra donde tú quieres que se muestre valga la redundancia entonces nosotros en este caso pues trabajamos la página en el formato drag and drop luego aquí tienes que colocar el nombre del dominio ya ese nombre del dominio nosotros lo tenemos vamos a buscarlo voy a abrir una nueva página voy a constructor y constructor de sitio drag and drop mis sitios este es esta es mi página creagencia puntocom lo ideal es que ya tengo un dominio registrado pero de todas formas pues tú puedes colocar aquí el nombre de tu dominio creagencia puntocom luego subes el logo buscas una imagen que represente tu empresa o tu página o lo que sea yo la tengo aquí vamos a buscarla en esta parte de aquí logo agencia ok ese se va a mostrar en esta parte de aquí en este circulito rojo en este circulito pues que está aquí a la parte izquierda mostrar el botón si quieres que se muestre el botón más o sea este que está aquí más información en lo que son dispositivos móviles si quieres que se muestre en forma de pop-up bueno aquí lo puedes activar o desactivar en lo que trata tu campaña si quieres ponerle una descripción y aquí los diferentes temas o colores que hay para este social proof está el blanco está uno que es un poco más oscuro un gris oscuro hay uno color azul color naranja y el color verde para mi página creo que es más adecuado el color blanco listo eso por esa parte y ahora nos vamos aquí a la cuestión del idioma si queremos traducirlo a cualquier idioma pues originalmente viene en inglés pero nosotros vamos a traducir todo esto al español no y eso lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro traductor de google aquí está el traductor en el primer caso traduce x persona ha comprado ha hecho una compra pero bueno aquí no lo traduce originalmente entonces lo que hay que hacer es lo siguiente mira quitarle esta parte de acá acabo de comprar cierto lo que ha hecho que acabo de comprar pero como no es una compra lo que se trata de nuestra página yo en mi caso voy a cabo registrarse registrarse acabo de registrarse acción o descripción también buscamos y traducimos cuando cuando las personas hacen una una compra no una compra de la cuenta cuando a mí entrenamiento o a él se registran al entrenamiento al entrenamiento ok amor pues significa más esta que está aquí front significa de y algunas cosas yo en inglés pues no sé quién bien what qué d de este front también vamos a ponerle aquí bueno así en minúscula donde van este creo que es cuando cuando si correcto le damos clic en salvar y aquí pues si queremos mostrarla Si queremos deshabilitarla, pues también se pueden deshabilitar. Le damos clic en salvar. Aquí si queremos volver a editarla, lo puedes hacer de aquí. El código lo debes copiar desde aquí. Ahora te enseño para qué sirve cada uno de estos. Aquí van a estar los clientes. Aquí cuando lleves hasta 100 clientes o 100 registros, pues aquí se van a mostrar. Y si quieres eliminar este social proof, lo puedes eliminar. Entonces nos regresamos aquí a Code y tiene tres tipos de código. El primero es para colocarlo en la página donde nosotros vamos a capturar los usuarios. Por ejemplo, Creagencia. Vamos a ver creagencia.com. Tenemos aquí este formulario y desde aquí vamos a capturar el nombre y el email. Listo. Entonces, como esta página es la que tenemos que editar y colocar ese código allí, le damos clic en editar. Y esta es la página principal. Eso lo vamos a ver desde aquí. Mira que aquí dice la página principal. Y luego aquí está el home que nos muestra que también es la página principal, valga la redundancia. Hay otro tipo de página principal. Hay otro tipo de páginas. Tú puedes tomarla de cualquiera de estas, pero nosotros lo vamos a tomar exclusivamente de aquí. Y aquí en esta parte de acá abajo es donde debemos colocar el script. Listo. Ya lo pegamos allí y le damos clic en salvar. Y de esta forma, cada vez que las personas se registren aquí, pues va a aparecer donde nosotros queramos. Le doy clic en guardar. Luego, me voy a regresar nuevamente. Acá donde tengo el siguiente código. Y este siguiente código es donde nosotros queramos. Bueno, voy a darle clic aquí en copiar. Que se muestre esa información que capturamos aquí. Puede ser aquí mismo, pero puede ser en cualquier otra página. Entonces tú lo que tienes que hacer es ir al editor, buscar la página donde quiera que se muestre. Como te digo, puede ser aquí en esta misma página, pero si quieres que se muestre aquí en esta página, por decir algo. Entonces te vas hasta acá y lo pegas el script aquí. Listo. En este caso mío, yo me voy a regresar porque sí quiero que se muestre allí mismo. Quiero que se muestre en esta misma página. En esta parte de por aquí debajito lo voy a mostrar. Entonces igual puedo llegar y en la parte de abajo adicionar este segundo script. Vamos a irnos acá. Voy aquí. Y pego este segundo script allí. Le doy clic en salvar. Verifico. Ahí están los dos scripts. El primero que es el de captura. Captura los datos. Y el segundo que es el que muestra. Le doy clic en confirmar. Le doy clic en salvar. Cierro esta pestaña. Guardo. Guardo. Y voy a esperar un poco para enseñarte cómo se captura acá. Pero acá todavía me queda un tercer código y este también sirve para mostrar, pero sirve para mostrar la cantidad de personas que se hayan registrado. Si quieres 10 o más personas, aquí lo puedes configurar para que se muestre la cantidad de registro que ha habido en tu formulario. Tu formulario copias esto y lo pegas donde tú quieras, donde tú quieras que se presente en la página que tú quieras que se presente. Yo eso no lo voy a utilizar. Voy a utilizar solamente estos dos como ya te enseñé. Y ahora nos vamos acá. Voy a refrescar un poco a ver si ya me lo puede mostrar. Por lo general, los cambios acá pues tardan un poco tiempo, un tiempo más, como 5 minutos o algo así. Pero voy a intentarlo a ver si me muestra de una vez el registro. Entonces aquí registro Luis. Bueno, mi correo. Luis arroba. Punto con y aquí coloco mi nombre, Luis. Perfecto. Entonces le doy clic en registrar al seminario. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya allí, pero acá lo que quiero ver es si me muestra si hay algún registro. Aquí está. Aquí apareció el registro. Todavía no aparece el logotipo. En algún momento va a aparecer. Pero mira, lo muestro aquí. Y mira, acabó de registrarse. Ah, bueno, ya me mostró el logo. Perfecto. Me muestra la ciudad. La ciudad. En este momento me encuentro en Cartagena. Acabó de registrarse. Y hace tantos minutos. Y cuando le hacemos clic aquí en más. Aquí nos da toda la información que queremos que se muestre. Cuando se registran al entrenamiento de Cartagena. Quién todavía mi nombre no aparece. Y cuándo se registró. Listo. Esto pues también le van a dar más credibilidad a las personas cuando quieran registrarse. Pero aquí, pues, ¿quién de Cartagena? Que se registró. Vamos a ponerle aquí. Se registró al entrenamiento. Y cuándo. Aquí la fecha. Vamos a cambiar, a editar eso. Para que nos quede aquí listo de una vez. Cerramos. Editamos. Se. Se. Re. Registró. Registró. Al. Entrenamiento. Vamos a. Aquí salvar. Correcto. Y demora a veces un poquito. En guardar. Ok. Vamos a ver si lo muestra acá. Refresco. Ok. ¿Quién todavía no lo toma? De Cartagena. Se registró al entrenamiento. ¿Cuándo? Bueno. Ahí está. Bueno. Esto lo podemos seguir editando. No. Por lo menos aquí podemos colocarle fecha. Aquí pues. También podemos. Aquí podemos colocarle ciudad. Y aquí podemos. Colocarle. Lo que hizo. Que se registró al entrenamiento. Básicamente. Básicamente eso es todo. Mira. Sigue mostrándolo. Hace tres minutos que acabo de registrarse. Siempre va a estar mostrando el último registro. Y ya. Básicamente. Será todo lo que yo quería mostrarte. En este video. Si te gustó. Dale me gusta. Compártelo. Si tienes alguna pregunta. Alguna duda. La puedes formular. Debajo de este video. Yo voy a estar pendiente. Para responder todas tus inquietudes. Y no es más. Yo soy Luis Hernández. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.